si buenas tardes familia bueno me pediste uno bueno bonito y barato más cerca de disney andamos hoy en el showmobile vaya mira este es un móvil home de amazing móvil homes de dos dormitorios un baño aquí tienes el número de teléfono por si los quieres llamar directamente yo no estoy vendiendo nada que te traigo esto como información lo mío es tirar los vídeos aquí tienes el chismes con el screen que no se metan los mosquitos mira qué chulería vamos a verlo por dentro mira está bien cute mira sala comedor cocina viene con todos los enseres que ven qué es esto aquí la cena bueno señor que nunca falte comida en este hogar vamos a ver el dormitorio número uno no creo que venga con los muebles por hay que preguntar dormitorio número uno aquí que hay una camita full y yo pongo el labetero adentro del closet si abrimos esto hay mucha luz natural tiene los abaniquitos tiene el espejito o lo puedes usar de oficina que es lo que yo lo lo para lo que yo lo sabía está bien que aquí una persona dos personas una parejita enamorado chacho mira está viejito y el precio incluido lavadora y secadora y el precio refleja que está viejito pero tiene bañera y ducha y aquí tienes el dormitorio principal de nuevo los dormitorios están chiquitos te lo acepto pero por eso es que están tan económico como está vamos a ver los precios es el más económico que puedo encontrar ok vamos a ver este mismo 641 Grandin Drive Davenport Florida 33837 dos dormitorios un baño 750 pies cuadrados el lote y las amenidades que vas a pagar todos los meses es 548 al mes ok desde el 1990 cuánto vale 36500 si hay financiamiento disponible con un 25% de cuota inicial así que a ver ahí están los datos llama el número que te di al principio del video ok si no pienso que vienen con los muebles pienso que los muebles lo pusieron para darte una idea pero está nítido yo sí pondría un televisor más grande ahí si yo lo comprara pero si esto es mira para una persona sola como yo yo pondría esto de oficina y aquel es el dormitorio chisme es place para cuando vengan mis hermanos y mis sobrinitos a visitar claro que sí o dos roommates uno aquí uno allá o una parejita que se quiera mucho porque pienso que tres personas aquí pero se puede ojo que es una comunidad para personas mayores de 55 si no te rindes esos requisitos pues no te tratas de mudar aquí porque no aquí tenemos el estado de la Florida estableció lugares como esto porque en Florida es que hay muchas personas se quieren retirar en Florida pero no quieren la muchachería la legislatura estableció lugares como este y le dio permiso para no vamos a decir discriminar para ser selectivo y que solo sea para personas mayores de 55 años hay otras comunidades sí que no tienen ese esa exigencia ok vamos a verlo por fuera el chisme es place de nuevo antes que se me olvide pregunté pero no no me han contestado todavía me tienen aquí el storage aquí se puede hacer un un invento aquí se puede hacer muchas cosas algo que vi que no sé si está incluido es el cajito de golf no sé si está incluido en el asunto hay que preguntarle a Juan cuando lo llame el cajito de golf aquí todo el mundo machina en el cajito de golf mira que tiene su aire central ahí tienes el el filtro de la agua y a pie a pie acá lo ven en la condición en que está aquí estamos dando en cajito de golf acá ahí tienen dos cajitos de golf no sé si está incluido pero hay que preguntar y para los que están preguntando pues mira caben a ver si cuánto si caben dos carros uno aquí otro acá no te dejan estacionarlo en la calle la dirección 641 si quisieras salir por ahí puedes pero yo dejaría eso ceja el chismes place aquí es el chismes place donde la gente se sienta afuera chisme el chismes place claro que sí vamos a ver el último para hacer misil de nuevo chiquito pero bien cute un apartamentito de dos cuartos así de chiquito te costaría 150.000 200.000 una alternativa de nuevo ahí están los datos mira 36.500 tendrías que dar cuánto 16.000 de down payment hay que ser 25% y te financiamos el gesto claro que sí llama Juan de nuevo chiquito pero a ver está bien cute yo como hombre soltero sería perfecto o yo aquí poniéndome a mí o yo con una muchacha aquí enamorados aquí los dos y aquí este es el cuarto para si nos peleamos aquí no no yo no vamos a pelear yo no pienso casarme de nuevo pero uno nunca sabe voy a cumplir 60 años ahora en diciembre pero yo lo que quiero es viajar a todos los países del mundo eso es lo que me interesa si consigo una que se arriesgue conmigo con esa es la que me voy a casar vamos a ver chachos tirando videos por todo el mundo tú te imaginas eso bueno familia te gusta lo quieres llama el número para mí si quieres información acerca de mudarte por Orlando vivir en Orlando como es la vida en Orlando vete a mi página paraísoenorlando.com y ahí verás varios recursos para ayudarte bueno familia si te gusta el video dale like compártelo viste esta puertita abre también si quisiera por aquí si quieres mucha luz natural o hay una fiesta pues abre esta puerta para que no para que puedan entrar un día que no haga mucho calor pero está nítido verdad que sí está chiquito pero está bien cute estoy caminando al piso y se siente sólido no hay eso se siente sólido hay que chequear todo pero sí claro que sí una parejita enamorada aquí o dos personas solas sería ideal pienso que para tres personas se puede pero está muy chiquito en mi opinión bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga conmigo conmigo conmigo